¡Sian bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este, su canal Alejandro Novedades TV! Como siempre, encantado de estar nuevamente con todos ustedes. Antes de empezar con el video, te invito a que puedas seguirnos en Facebook, abajo en la cajita de la descripción te dejo el enlace de la página. Puedas compartir el contenido tanto de la página como del canal y finalmente puedas darle like, claro, si te ha gustado el video. Ahora sí, empecemos. Quería compartir con todos ustedes la oportunidad cuando entrevistaron el cantante cubano John Secada sobre su experiencia de colaborar en una oportunidad junto al Sol de México donde solo hubo cumplidos por el cantante cubano hacia Luis Miguel. Aquí les comparto esa experiencia, espero que sea de su total agradable. Trabajé con Luis Miguel bien temprano en su carrera, en mi carrera también. Y fueron unos demos, unas cosas que se estaba haciendo en el estudio en Miami. Y yo entré solamente como productor vocal. Y siempre estuve impresionado porque el día que él grabó, él estaba enfermo. Y él me dijo, no, mira que estoy enfermo, o sea que no sé cómo voy a sonar. Porque el tipo empezó a cantar. Y lo que se estaba saliendo era increíble. De potencia, de control, de todo. Y yo le dije, pero papá, si tú cantas así enfermo, imagínate cuando casi estás al sano. Porque el tipo empezó a cantar. Gracias.